Muy buenas noches, hermanos. Sean todos bienvenidos a esta celebración eucarística que será presidida por su excelencia reverendísima, Monseñor Francisco Osoria, arzobispo metropolitano de Santo Domingo y primado de América, la cual ofrecemos por la santidad de toda la Iglesia y en particular por todos los sacerdotes del mundo y también por la santidad de esta comunidad de oración y evangelización. En acción de gracias a Jesús y a la Virgen María por favores recibidos. Por el cumpleaños de Mercedes Moriles, Carolina Dávila, Máximo Moreno y José Enrique. Por la salud de María Alexandra Morales, Amada Pimentel y Cristina Vargas. Nos ponemos de pie y con mucha alegría recibimos a los celebrantes. ¡Gracias! 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 Señor, todas nuestras intenciones y deseos. Vamos a pedir al Señor por toda la obra evangelizadora de la Iglesia, en especial de nuestra Arquidiócesis de Santo Domingo, todo el trabajo que se hace en las distintas parroquias y comunidades. Vamos a presentarnos ante el Señor con sinceridad con arrepentimiento, reconociendo su amor, reconociendo su misericordia para con nosotros, pidamos perdón. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. De nosotros Oremos Oh Dios, Creador y Dueño de todas las cosas Míranos y para que sintamos el efecto de tu amor Concédenos servirte de todo corazón Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo Por los siglos de los siglos Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo Querido hermano Te ruego lo primero de todo Que hagáis oraciones, plegarias, súplicas Acciones de gracias por todos los hombres Por los reyes y por todos los que ocupan cargos Para que podamos llevar una vida tranquila y apacible Con toda piedad y decoro Eso es bueno y grato ante los ojos de nuestro Salvador Dios Que quiere que todos los hombres se salven Y lleguen al conocimiento de la verdad Pues Dios es uno Y uno solo es el mediador entre Dios y los hombres El hombre Cristo Jesús Se entregó en rescate por todos Este es el testimonio en el tiempo apropiado Para él estoy puesto como anunciador y apóstol Digo la verdad, no miento Maestro de los gentiles en fe y verdad Quiero que sean los hombres los que recen en cualquier lugar Alzando las manos limpias de ira y divisiones Palabra de Dios Bendito el Señor Que escucho mi voz suplicante Bendito el Señor Que escucho mi voz suplicante Escucha mi voz suplicante Cuando te pido auxilio Cuando alzo las manos Hacia tu santuario Bendito el Señor Que escucho mi voz suplicante Que escucho mi voz suplicante El Señor es mi fuerza y mi escudo En él confía mi corazón Me socorrió y mi corazón se alegra Y le canta agradecido Bendito el Señor Bendito el Señor Que escucho mi voz suplicante El Señor es fuerza para su pueblo Apoyo y salvación para su ungido Salva tu pueblo Y bendice tu heredad Sé su pastor y llévalo siempre Bendito el Señor Que escucho mi voz suplicante Bendito el Señor Bendito el Señor Que escucho mi voz suplicante Nos ponemos de pie Y después del canto Escucharemos la proclamación Del Santo Evangelio Bendito el Señor A ti Jesús Rezaré Tu palabra Ahora quiero vivir, tú me haces sencillo, Señor, en tus manos me dejaré. ¡Aleluya! 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 El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, cuando terminó Jesús de hablar a la gente, entró en Cafarnaún. Un centurión tenía enfermo, a punto de morir, a un criado a quien estimaba mucho. Al oír hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos para rogarle que fuera a curar a su criado. Ellos, presentándose a Jesús, le rogaban encarecidamente. Merece que se lo concedas, porque tiene afecto a nuestro pueblo, y nos ha construido la sinagoga. Jesús se fue con ellos. No estaba lejos de la casa cuando el centurión le envió unos amigos a decirle, Señor, no te molestes, no soy yo quien para que entres bajo mi techo. Por eso tampoco me creí digno de venir personalmente. Dilo de palabra, y mi criado quedará sano. Porque yo también vivo bajo disciplina, y tengo soldados a mis órdenes, y le digo a uno, ve y va, al otro, ven y viene, y a mi criado, haz esto y lo hace. Al oír esto, Jesús se admiró de él, y volviéndose a la gente que lo seguía, dijo, Les digo que ni en Israel he encontrado tanta fe. Y al volver a casa, los enviados encontraron al siervo sano. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Se pueden acomodar. Una breve reflexión sobre esta palabra de Dios que nos presenta la liturgia en este lunes de la vigésima cuarta semana. Este evangelio tiene una aplicación especial el centurión que mandó a don de Jesús para que hiciera algo por su criado que estaba enfermo. Primero, ¿qué es un centurión? Centurión un oficial militar jefe de cien soldados. Jefe de cien soldados. Por eso centurión es el oficial un jefe de cien soldados. ya sabemos que este sector de de la sociedad no se caracteriza por ser muy religioso. ¿Verdad que no? ¿Eh? Realmente Jesús admiró a este centurión que era piadoso pero sobre todo esa piedad la expresaba o la expresó en que a la comunidad judía le hizo su sinagoga la capillita de la comunidad judía tenía buenos sentimientos su piedad la expresó de esa manera y gozaba del afecto de la comunidad creyente de la comunidad creyente entonces ellos intervinieron también la comunidad merece que se lo haga merece que le haga lo que él pide porque es bueno es una gente buena nos ha construido la sinagoga ahí tenemos un hecho que descubre la comunidad y que ante Jesús hay que tenerlo en cuenta una persona buena una persona con cierta piedad ¿Eh? y una persona sobre todo generosa generosa desprendido porque de sus bienes él aportó para la construcción de esa sinagoga pero Jesús descubre algo más en él no solamente esa esa piedad esa generosidad sino Jesús descubre una gran fe en él y esa fe la expresa cuando le mandó aquellos emisarios para decirle que no que no tiene que venir a casa él no quería eso él no pedía eso basta que diga una palabra y mi criado se va a curar y le pone el ejemplo porque si yo que soy un simple mortal oficial tengo gente que me obedecen tengo gente que me sirve pues mucho más tú ¿eh? ¿cómo va a ser? yo no pedía que viniera a casa sino que hiciera algo por mi por mi siervo por el servidor y con eso que dijo Jesús descubrió que había una gran fe en él que había una gran fe y termino esta idea diciendo que vale más el tener una gran fe que el tener que el hacer muchas cosas obra de piedad y generosidad una gran fe más bien de la fe debe salir todas esas obras de piedad y de misericordia y de generosidad de la fe el primado de la fe ante todo y de la fe entonces va a salir la generosidad y eso nosotros tenemos que tomarlo en cuenta porque en nuestra vida nuestra vida de fe nuestra vida cristiana nuestra vida social vamos a tener muchas oportunidades de demostrar nuestra fe por obras demostrar nuestra fe por obras pero primero está la fe la prioridad es la fe y debe ser una fe fuerte una fe grande como la de este centurión de él tenemos nosotros mencionamos siempre esa frase esa palabra no soy digno de que entrense en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme en cada eucaristía la decimos pero es la expresión de fe de una persona que será la expresión de fe de nosotros expresión de fe y de ahí va a depender todo de ahí va a depender todo habrá que cambiar aquello de obras hacer obras para que lo vea la gente para la publicidad como sucede muchas veces que alguna gente hace obra pero quiere que lo sepa todo el mundo como una vez que en una comunidad estaban construyendo una capilla y una señora dijo yo voy a dar diez fundas de cemento y promovió eso invitó al párroco que era yo para que estuviera presente yo pienso que voy a recibir la funda de cemento pero lo primero que recibí fue el camarógrafo ahí estaba lo primero que llegaron y todo para la publicidad por diez fundas de cemento o sea la generosidad tenía otro fin ahí la generosidad no era justamente brotada esa generosidad de la fe bien sobre el evangelio sobre esta lectura de hoy en la primera lectura San Pablo a su discípulo Timoteo habla de todo lo que se hace de la oración y sobre todo habla de esa oración por todos porque Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad Dios quiere que todos se salven y lleguen al conocimiento de la verdad por eso la evangelización la evangelización el llamado de Pablo a Timoteo es ese porque hay que predicar hay que llevar el mensaje a todas partes porque Dios quiere que todos se salven y lleguen al conocimiento de la verdad pero esa evangelización tiene que ir acompañada necesariamente por la oración el Papa Juan Pablo II San Juan Pablo II nos habla repetidamente de este sentido de la oración y la evangelización o la oración y la pastoral como algo que va íntimamente unido la oración y la evangelización tienen que ir juntos y que bueno en esta casa de oración comprometido con la evangelización pues es una práctica de eso que nos dice el Papa Juan Pablo II y que es tarea de la iglesia es tarea de nosotros como iglesia y tener en cuenta a partir de esto que cuando se va a hablarle a la gente de Dios que eso es la evangelización la pastoral cuando se va a hablarle a la gente de Dios hay primero que hablarle a Dios de la gente hay que presentarle la gente a Dios la oración son dos cosas que van juntos si queremos que nuestra evangelización nuestra acción pastoral sea eficaz tenemos que cimentarla sobre la oración y orar al Señor por todas las situaciones que hay orar hablarle a la gente de Dios supone que le hablamos a Dios de la gente de sus problemas de sus situaciones vamos a pedirle esto al Señor y añado una intención más como somos gente de oración estamos amenazados por otro huracán que va a pasar por acá y bastante fuerte cuando pase por aquí va a ser categoría tres según cuatro ya va subiendo entonces tenemos que orar al Señor volver sobre la oración necesitamos que el Señor nos libre de María para eso vamos a ponerle la alta gracia que nos libre de María Ave María purísima vamos ahora a orar al Señor a presentarle nuestras súplicas confiadas a Dios todopoderoso por la mediación de Jesucristo su Hijo y por la intercesión de María la Virgen de la alta gracia vamos vamos a hacerla de forma espontánea si no hay preparada pues presentamos nuestras oraciones espontáneamente vamos a pedir al Señor por esta obra de oración y evangelización por estos proyectos esta casa de oración para que el Señor la vaya conduciendo y animando con su Santo Espíritu roguemos al Señor por toda la iglesia para que sea siempre instrumento de salvación para todos los hombres roguemos al Señor también quiero pedir por quien preside esta celebración un señor Osoria nuestro arzobispo para que ese ministerio que está realizando que es fecundo siga siendo cada vez más fecundo roguemos al Señor te rogamos óyenos pidamos al Señor por las vocaciones para que suscite vocaciones santas para el servicio de su iglesia roguemos al Señor te rogamos óyenos rogamos al Señor por todos los cristianos perseguidos en tantos lugares donde no se les permite seguir a Dios leen la palabra de Dios roguemos al Señor te rogamos óyenos te presentamos Señor a toda la juventud especialmente a esos jóvenes Señor amarrados con el vicio de las drogas para que tú con tu santísima sangre Señor puedas liberarlo cada día roguemos al Señor te rogamos óyenos te presentamos Señor todos los países que están en situaciones de crisis por la insensatez de sus gobernantes para que tú Señor derrames luz sobre aquellos que guían los pueblos y piensen en los más necesitados y no en ellos mismos roguemos al Señor te rogamos óyenos pedimos por todas las personas que no conocen a Dios para que a través de esta obra lleguemos hasta ellos y podamos evangelizar roguemos al Señor te rogamos óyenos vamos a pedir al Señor por las nuevas estructuras organizativas de nuestra arquidiócesis se están creando las vicarías episcopales en diciembre pasado se creó la vicaría episcopal de Santo Domingo Este ayer se creó la vicaría episcopal de Santo Domingo Norte y Monteplata y el próximo domingo será la creación de la vicaría episcopal de Santo Domingo Oeste y queda en el centro donde estamos la arquidiócesis propiamente del Distrito Nacional serán cuatro jurisdicciones para al frente de las cuales estarán los tres obispos auxiliares y yo estaré en el Distrito Nacional porque queremos que los pastores estemos cerca del pueblo cerca de las ovejas y que las ovejas puedan acudir con facilidad a su pastor queriendo con esto descentralizar la vida de la iglesia descentralizar la pastoral en la arquidiócesis queriendo también que todos participen en la vida cristiana y que haya una corresponsabilidad que todos se sientan responsable de la vida de la iglesia de esta manera por este proyecto de revitalización de la arquidiócesis roguemos al Señor escúchanos Señor atiende nuestras oraciones que te presentamos por Jesucristo nuestro Señor Amén esto que te doy es vino y pan Señor esto que te doy es mi trabajo es mi corazón mi alma es mi cuerpo y mi brazo el esfuerzo de mi caminar esto que te doy mi vida es Señor este amor también es mi dolor es la ilusión mi sueño es mi gozo y mi llorar es mi canto y mi oración toma mi vida ponla en tu corazón dame tu mano y llévame cambia cambia mi pan en tu carne y mi vino en tu sangre y a mi Señor renuévame y sálvame oren hermanos y hermanas para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios nuestro Padre Todopoderoso amén se propicio a nuestra súplica señor y recibe con bondad las ofrendas de tus siervos para que la oblación que ofrece cada uno de nosotros en honor de tu nombre sirva para la salvación de todos por Jesucristo nuestro Señor amén el Señor esté con ustedes y con su espíritu levantemos el corazón lo debemos levantado hacia el Señor demos gracias al Señor nuestro Dios es justo y necesario en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno porque has querido ser por medio de tu amado Hijo no sólo el creador del género humano sino sino también el autor generoso de la nueva creación por eso con razón te sirven todas tus criaturas con justicia te alaban todos los redimidos y unánimes te bendicen tus santos con ellos unidos a los ángeles nosotros queremos celebrarte y te alabamos cantando el himno de tu gloria santo 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 es el Señor Dios del universo lleno se está el cielo y la tierra y Jesús o o santo o santo o o santo o santo o santo en el sea o santo o santo o santo En el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor, oh sana en el cielo, oh sana, oh sana, oh sana, oh sana, oh sana en el cielo. Oh sana, oh sana, oh sana, oh sana en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que sean cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, y dándote gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Señor, en Dios, en Dios, Señor nuestro, bendito y alabándose a tu cielo, y lo bendito, del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias, te bendijo, y lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomad y bebé todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Haced esto en conmemoración mía, que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía, que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos su muerte, proclamamos su resurrección, creen el Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecido con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo Espíritu. que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, como haría la Virgen, Madre de Dios, San José, los apóstoles y los mártires, y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero, confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia, peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Francisco Soria, quien nos preside esta Eucaristía, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, y a cuantos murieron en tu amistad, recibelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo olor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Antes de participar en el banquete de la Eucaristía, signo de reconciliación y vínculo de unión fraterna, juremos juntos como el Señor nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con su espíritu. Dense fraternalmente la paz. La paz esté con nosotros. La paz esté con nosotros. La paz esté con nosotros. Que con nosotros siempre, siempre esté la paz. La paz esté con nosotros. 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 Que con nosotros siempre, siempre esté la paz. La paz esté con nosotros. La paz esté con nosotros. CORDERO DE DIOS CORDERO DE DIOS CORDERO DE DIOS mundo, ten piedad de nosotros, cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ten piedad de nosotros y damos la paz. Este es Jesucristo, el cordero de Dios que quita el pecado del mundo, felices nosotros los invitados a participar de la cena del Señor. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos den la vida eterna. Como el Padre me amó, Dios he amado. Permaneced en mi amor, permaneced en mi amor. Si guardáis mis palabras y como hermanos vos amáis, compartiréis con alegría el don de la fraternidad. Si os ponéis en camino, sirviendo siempre a la verdad, fruto daréis en abundancia, mi amor se manifestará. Como el Padre me amó, Dios he amado. Permaneced en mi amor, permaneced en mi amor. No veréis amor, no veréis amor tan grande, como aquel que os mostré. Yo doy la vida por vosotros, amar como yo os amé. Si hacéis lo que os mando y os queréis de corazón, compartiréis mi pleno gozo de amar como como el Padre. Como el Padre me amó, como el Padre me amó. Como el Padre me amó, Dios he amado. Permaneced en mi amor, permaneced en mi amor. Como el Padre me amó, Dios he amado. Permaneced en mi amor, permaneced en mi amor. Amén. CULTURE post. Amén. 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 Vamos a dar gracias al Señor por su presencia en medio de nosotros. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por la Eucaristía. Gracias por la fe que tú nos das. Regalo tuyo, Señor. Gracias por la generosidad que inspira desde esa fe. Oremos. Amén. La acción de este sacramento, Señor, penetre en nuestro cuerpo y nuestro espíritu para que sea su fuerza, no nuestro sentimiento, quien mueva nuestra vida. Te lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Muy bien, me siento altísimamente complacido como coordinador general de esta obra que integra lo que es la comunidad, que es internacional en cuanto que existe en otros países. También la fundación y la cooperativa de recibirlo en este lugar, darles las gracias por presidirnos esta celebración realmente muy significativa para nosotros. Gracias a Dios por eso que le ha permitido venir después de cierto tiempo queriendo venir y pues decirle lo que dije al cardenal cuando vino a presidirnos, creo que en un par de ocasiones. Somos iglesia para la iglesia. Somos iglesia para la iglesia, trabajando siempre en obediencia. Esta es su comunidad, monseñor. Esta es su comunidad, el servicio de la iglesia. Lo que hacemos es orar aquí, evangelizar a través del internet. También de la radio, porque esta transmisión por internet se retransmite también a través de diferentes estaciones de radio en toda América Latina, en España, también en Estados Unidos. O sea que estamos llegando a miles y miles de personas, para no hablar de millones. Y damos gracias a Dios porque nos ha permitido tenerlo a usted en este día. Aquí todos queremos darle un fuerte aplauso y decirle que estamos muy complacidos. Y también puedo decirle que esta es una comunidad que le ama, que le quiere. Estamos muy contentas de que usted sea nuestro arzobispo. Gracias. Muchas gracias por su presencia. También agradezco la presencia del Padre Gámez, que ha venido desde Italia. Es venezolano, pero está estudiando en Italia, dogmática, y nos está acompañando un tiempo aquí. También darle las gracias a Israel, que es diácono y que pronto ya será ordenado. Yo quiero que él diga la fecha de su ordenación y que nos haga la invitación. Bien, entonces la fecha será el sábado 11 de noviembre en la catedral a las 9.30 de la mañana. Entonces están todos invitados. Y que sigan orando por las vocaciones y por un servidor que será futuro sacerdote dentro de poco. Muy bien. Israel es muy cercano a nosotros. Porque me acompañó ya en la pastoral, en la parroquia de Inmaculada Concepción, con el Padre Elvin también, que es muy de nosotros. Así que también agradecemos su presencia. Mucha oración por él. Y acompañarle ese día allá en la catedral. Bueno, muy bien. Yo quiero también expresar mi agradecimiento. De verdad que aquí se está bien, ¿verdad? Y ustedes lo sienten así. Sí. Pero yo espero que no hagan como Pedro. Que no quieran ser como Pedro. Pero qué bien se está aquí. Vamos a quedarnos aquí. Vamos a hacer tres chozas. Y en este sentido quiero decir lo que yo concibo así de las obras. De casa de oración y evangelización. Casa donde se forman. ¿Pero para qué se forman? Lo que quiero decir es, están muy bien aquí. Pero yo no quisiera, no deseo que se desconecten de su parroquia, donde está su casa. Que se desconecten y que todo lo hagan aquí. Ustedes vienen aquí como a ver a la fuente. Es lo que yo concibo, mi concepción así de esta obra. De una obra que le hace muy bien al espíritu, a la vida cristiana, a su fe. Pero no es para aquí. No es para llevarlo. Es para donde ustedes viven. No pueden desconectarse de su parroquia, de su comunidad parroquial. Ellos necesitan de ustedes. Que eso que ustedes beben aquí, que eso que ustedes reciben aquí en esta obra, en esta casa de oración y evangelización, les sirva para llevarlo allá. Para llevarlo. Tal vez hasta su propia familia. Quizá no vienen todos aquí. La familia parte está allá, en su lugar. Pues hasta en la propia familia, ya por ahí comiencen. Y la parroquia, la comunidad, el barrio. O el ensanche. Que lo que ustedes reciben aquí, pues lo lleven. Lo lleven. Porque si se quedan con eso, están siendo, lo digo, egoístas. Egoístas. ¿Eh? Bien. Repito, que no se desconecten de sus comunidades, de su comunidad parroquial. Apoyamos la presencia mía aquí, es un signo de apoyo a esta obra. Como apoyamos también la casa de la anunciación, la casa de la visitación, y así todas estas experiencias. Las apoyamos siempre con esa idea de que ustedes se alimenten, beban, para dar. Para dar, para dar donde viven, en su entorno, y más allá, para ser misioneros. Bien. Felicidades. Gracias. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Amén. En la alegría de los hijos de Dios, pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Hoy, Señor, te damos gracias por la vida, la tierra y el sol. Hoy, Señor, queremos cantar las grandezas de tu amor. Gracias, Padre, mi vida es tu vida, tus manos amasan mi barro. Mi alma es tu aliento divido, tu sonrisa en mis ojos está. Hoy, Señor, te damos gracias por la vida, la tierra y el sol. Hoy, Señor, queremos cantar las grandezas de tu amor. Hoy, Señor, te damos gracias por la vida, la tierra y el sol. Hoy, Señor, te damos gracias por la vida, la tierra y el sol. Hoy, Señor, te damos gracias por la vida, la tierra y el sol.